Pulso Latino es presentado por Frisian Flag. Kdushipahwe, Bumpamañan. Hoy en Pulso Latino. Nuevos disturbios en Venezuela acaban con la vida de tres personas más, a pesar que el presidente Maduro indica que se está viviendo en paz. El ex-Westin Hotel, ahora Ryu, empleará a más de 550 trabajadores para construcción. Un hombre tiene rescate de película de una alcantarilla. Los niños de las FARC, un drama que se sigue presentando en las filas de estos subversivos. Aruva se alista para, por segunda vez, estreno de la gran producción local, Abosó. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con la situación que aún después de un mes se sigue presentando en Venezuela y es que a pesar que el presidente de este país, Nicolás Maduro, indique que en gran parte de las ciudades hay tranquilidad, aún se presenta violencia. Tres muertos, incluyendo un estudiante y un guardia nacional y otros dos heridos, fue el saldo de violentos enfrentamientos en el estado de Carabobo. Randolfo Blanco nos tiene la información. Los disturbios más fuertes se suscitaron en el sector Mañongo de Nahuanagua y la Isabelica de Valencia. En este último, aparentemente unos motorizados asesinaron a dos manifestantes, Guillermo Sánchez, de 42 años de edad, y el estudiante de la UC, Jesús Acosta, de 22. Él estaba al frente de una residencia cerca de su casa y ellos pasaron aproximadamente a 100 metros de donde estábamos disparando deliberadamente hacia el fondo, donde no les importó nada ni nadie, estaban ahí niños, como les dicen, es una zona residencial, es una zona popular, aquí no vemos millonarios ni ricos. En el sector Mañongo fue asesinado el capitán de la Guardia Nacional, Ransom Bracho, de 36 años de edad. También en Mañongo fueron heridos tres manifestantes y otros tres guardias nacionales. Los otros seis heridos fueron en el sector La Isabelica. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Pulso Latino en los últimos días ha seguido de cerca cuál ha sido el proceso del Hotel Westin en cuanto a los negocios que hay allí, como también la situación de los empleados. Pues el último reporte, según el ministro de Labor, Paul Cruz, indica que los trabajos ya se están adelantando y más o menos 550 personas serán contratadas para las labores de renovación del Westin. El ministro Paul Cruz recientemente indicó que en una reunión que se llevó a cabo con la gerencia del río, ellos expresaron que tomarán a 550 trabajadores en el sector de construcción para realizar las labores de renovación del río antes llamado Westin. El mandatario indica que en esa reunión él expresó que para el gobierno lo más importante es proteger nuestro mercado laboral. Otro aspecto importante que el ministro indicó es que le están dando prioridad al trabajador local antes de buscar personas que trabajen del exterior. Anteriormente, como lo mencionó el encargado de Aruba Hotel Enterprises, cuando se construyó el anterior Hotel Riu, había un protocolo en el cual se estipuló que se podían traer mil trabajadores del exterior. Pero en esta oportunidad, con el antiguo Hotel Westin, la situación no será igual, ya que quieren darle la prioridad y oportunidad a que nuestra clase local trabajadora consiga un trabajo en este proyecto. El ministro Paul Cruz en la reunión les reiteró que antes de conseguir fuerza laboral del exterior deben cerciorarse bien en nuestra clase trabajadora. Ante la mirada de varios testigos, el cuerpo de bomberos de Guayaquil, en Ecuador, realizó el impresionante rescate de un hombre que permaneció casi seis horas atrapado en una alcantarilla. Él fue trasladado hasta la casa de salud más cercana con signos vitales. Luego de su pronta recuperación, vendrá la respuesta a la pregunta que tanto autoridades como testigos se hacen. ¿Qué hacía esta persona en el alcantarillado? Es el momento en el que miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil rescataban a una persona luego de estar atrapada en el sistema de alcantarillado. Ocurrió en las calles 11 y Febres Cordero, al sur de la ciudad. Los primeros que se pusieron en contacto con el afectado fueron los habitantes del sector. Mi hijo estaba parado ahí y de ahí salió la voz, pues, auxilio, 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 auxilio. Pero él sí dijo que no llamaran a la policía. Dijo él que venía desde la 13 y 10 de agosto. Nosotros le dijimos, retrocedete, retrocedete. Dijo él que ya no podía porque la marea se estaba subiendo. Ya no puedo, me ahogo, ayúdenme, denme en agua. Fue arduo el trabajo que tuvieron que realizar los miembros de la Casaca Roja. Intentaron de todo. La angustia aumentaba a medida que transcurrían los minutos. Por momentos, se les imposibilitaba el rescate. Un equipo de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos se encuentra taladrando el concreto. Esto debido a que el orificio de la alcantarilla en donde se está intentando salvar a la persona atrapada es muy angosto. El Teniente Coronel Polo Terán estuvo al mando de la operación. Aseguró que fue un trabajo a contratiempo. No conozco el sistema de ductos de esto, no es nuestro trabajo. Pero lo lógico es que si estoy en un sistema donde tengo circulación de agua y los niveles suben y ponen en riesgo a alguien, lo más probable es que se haya ahogado. Ante la situación, la vocera de Interagua, Ilfin Florshin, constató los trabajos de acceso al sistema de alcantarillado. Hasta donde conocemos, es una persona que ha ingresado por su propia voluntad, cuenta y riesgo a un sistema de aguas lluvias. No conocemos el motivo que tuvo para meterse en el sistema. Luego de casi seis horas de permanecer atrapado en total aislamiento, los rescatistas pudieron entablar el primer contacto físico y visual con el hombre atrapado. Él fue trasladado hasta la casa de salud más cercana con signos vitales. Luego de su pronta recuperación, vendrá la respuesta a la pregunta que tanto autoridades como testigos se hacen. ¿Qué hacía esa persona en el alcantarillado? La Aeronáutica Civil de Colombia abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente de la avioneta Ambulancia que en las últimas horas se precipitó a tierra y dejó cinco personas muertas en Villavicencio. Veamos las imágenes. Carlos Julio Palma, habitante de Villavicencio, fue testigo del momento en que esta avioneta Ambulancia se precipitó a tierra. Nos encontramos en la casa que queda aquí a mano izquierda cuando venía la avioneta y pegó en el palo un jovo que hay ahí cuando cayó. La aeronave salió en horas de la mañana desde Bogotá hacia el municipio de Araracuara en el departamento del Caquetá con cinco tripulantes. Todos murieron en el accidente. Juan Carlos Aranjo, piloto de seguridad de la empresa Ambulancias de Colombia, la que pertenecía a la avioneta, lamentó este hecho. Nosotros ya enviamos una comisión hacia Villavicencio, en lugar de los hechos. Fue conformada por personal de la Aeronáutica Civil del Departamento de Seguridad de Investigación de Accidentes. El director de la Aeronáutica Civil de la regional Meta, César Robayo, explicó que el piloto reportó fallas en la avioneta. Estamos enterados a las seis y media que el piloto del avión reporta una falla mecánica a torre de control y pidiendo permiso para entrar a la pista vanguardia. Nosotros le concedemos el permiso y él procede a hacer el procedimiento, pero desafortunadamente faltándole unos 400 metros, 500 metros, el avión se precipitó a tierra y se incendió, estalló y se incendió. La Aeronáutica Civil continúa con las investigaciones para establecer qué fue lo que pasó con este avión. Sabemos que el Hospital Horacio Duber es un predio que contará con una remodelación, ampliación y renovación próximamente, pero se ha visto que el hospital no tiene capacidad para recibir a más pacientes en algunos departamentos y los pacientes a los que se les ha programado citas u operaciones deben esperar al menos dos semanas para una reprogramación de citas. ¿Será que las enfermedades tienen espera? Esta sería una pregunta que se debe realizar cada paciente que necesita entrar al hospital para alguna atención. Se pudo comprobar que las instalaciones del Hospital Horacio Duber no están dando abasto. Es de pleno conocimiento que este predio será remodelado, renovado y ampliado, pero en estos momentos la situación es que algunos pacientes no están siendo atendidos debido a la falta de espacio de habitaciones en este hospital. La respuesta es que está lleno en su totalidad y hay que esperar a que desocupen camas o habitaciones para poder ingresar a más pacientes. Esta situación es un tema alarmante ya que existen personas que necesitan ser operadas casi que de inmediato o necesitan la revisión médica o algún examen, pero se les está programando citas para después de dos semanas debido a la cantidad de pacientes que en estos momentos tiene el hospital. Asimismo, se conoció el caso de personas que sus camillas están en los pasillos del mismo hospital por la falta de habitaciones. Esta es una situación que se debe regular porque, a pesar del cambio que va a tener el Horacio Duber, en este momento la situación no da tregua. El gerente general de la Zona Libre de Colón, en Panamá, salió al paso de las acusaciones del presidente venezolano de supuestos actos de corrupción en la zona franca, asegurando que dichos fraudes fueron cometidos en Venezuela en complicidad con el gobierno venezolano. Las acusaciones entre los gobiernos de Panamá y Venezuela relacionadas con la deuda de empresarios venezolanos a la Zona Libre de Colón no cesan. Ahora, el gerente de la Zona Libre asegura que la trampa se originó en Venezuela. Empresarios venezolanos en componenda, con parte del gobierno, del Cadivi y del Banco Central de Venezuela y de la CENIAT, hacían estas trampas. Según Benedetti, de los 1.472 millones de dólares de la deuda con la Zona Libre de Colón, 937 millones de dólares no tenían nada que ver con los empresarios de este emporio comercial. Yo creo que por ahí debieran investigar, porque eso fue realizado aquí en Panamá. Y lo lamentable es que hay demasiados actos de corrupción que no son investigados. Entonces queda en duda la veracidad de lo que está diciendo el gobierno panameño. Para el candidato a la vicepresidencia por el PRD, Gerardo Solís, hay otros intereses ocultos en la disputa entre Venezuela y Panamá. A mí que no me vengan con cuentos, a mí eso me parece que es un juego y que algo está medio turbio ahí. ¿Cómo es que Santana es asesor de Maduro que tiene una pelea con el jefe de Mimito y Mimito se queda con ese asesor? Mientras que el ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez, reafirma que la corrupción proviene de afines al gobierno venezolano. La deuda contabilizada en Venezuela con la Zona Libre, hay un pedazo de esa deuda, de empresas que no existen en la Zona Libre. Según el gerente de la Zona Libre de Colón, Panamá entregó a Venezuela documentación con los nombres de las empresas fraudulentas. Menedit Serracín, TVN Noticias. En las últimas horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que el gobierno impedirá que la oposición siga provocando incidentes violentos y aseguró que Caracas está viviendo en paz. Al cumplirse un mes de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente venezolano le concedió una entrevista al corresponsal de Blue Radio en Caracas, Aarón Corredor. El mandatario habló sobre el objetivo de la reunión de la UNASUR que hoy se realiza en Chile. Que se nombre una comisión, una comisión que pudiera venir de representantes de gobierno de nuestra América del Sur a acompañar, a apoyar, a ayudarnos en toda la Conferencia Nacional de Paz, que está funcionando muy bien. Maduro aseguró que no permitiera protestas en Caracas. Hasta que la oposición no cede en su guarimba, no se siente a una mesa, no van a traer la violencia a Caracas. Caracas está viviendo en paz. Al ser interrogado sobre los cinco colombianos asesinados en Táchira la semana pasada, dijo que la violencia en esa zona no es un tema nuevo. Lamentablemente, muchos de los grupos de las bandas criminales, las BACRIN y paramilitares, están apoyando a la derecha extremista. En Cúcuta, pasan hacia San Antonio, Rubio, Ureña y hasta San Cristóbal. Y finalmente habló sobre cómo es su comunicación con el presidente Juan Manuel Santos, después de haber criticado las declaraciones del mandatario colombiano sobre la crisis venezolana. Nos comunicamos siempre de manera regular y nosotros vamos a seguir acompañándonos en su proceso de paz con respeto. Anoche, el presidente de Venezuela acionó un programa radial llamado En Contacto con Maduro. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. ¡Gracias!